El Estadio de Revolución Hicieron un poco de gimnasio en la mañana Y ahorita estaban haciendo un estiramiento Entonces ahorita me encuentro con el referente, Carlos Kamiani ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, me gusta saludarlos Aquí estábamos conversando, teníamos una conversación muy amena Te hice una pregunta en especial Te dije si eras del Real Madrid o Barcelona Desde el Barça ¿Desde chiquito? Sí, sí, siempre Fíjate que Burgos como que se nos perdió Yo quería platicar con los dos Pero si no, llamemos a Tyson ¿Será que quiere? Ahí viene Milton Nomás Tyson, ¿será que podemos hablar un ratito? Mañana, no quiere hablar Vamos a ver si quiere hablar con nosotros No quiere No, y nos está cambiando por la competencia No, ahí viene, ahí viene Yo sé, yo sé ¿Qué tal, Milton Nomás Núñez? ¿Sos del Real Madrid o barcelonista? Real Madrid ¿Se han juntado para ver el Clásico? Por el momento todavía no Ni me ha apuestado tampoco Bueno, yo creo que también me van a notar para la apuesta Porque yo soy barcelonista también ¡Piéntame las manos encima! Pero, ¿te diste cuenta este fin de semana el partido de Barcelona ante el Celta de Vigo? Sí, por supuesto ¿Viste el gol cobrado por Messi que se la regaló? Se la regaló a Luis Suárez ¿Qué te pareció esa jugada? Muchos la han criticado Pero es una jugada lícita Así que no le veo ningún tipo de polémica De repente pues no se está muy acostumbrado a hacerlas Pero que está dentro de lo estipulado Para hacer una jugada de penal ¿Y a vos qué te pareció? No, mucha gente dice que es una falta de respeto Pero para hacer eso yo creo que hay que tener la mentalidad bien positiva Y ya tenerlo armado Ya lo tenía hablado con Luis Suárez o con Aymar Y ya sabían la jugada Así que para mí no es una falta de respeto Yo creo que es un don que lo traían ¿Qué pasaría si lo hiciera Cristiano Ronaldo? Ahí vendrían ya las críticas Pero yo tengo otra pregunta ¿Qué pasaría si eso se hace en el fútbol nacional? Carlos Camiani está listo para tirar Y hace el pase para Milton Omar Núñez ¿Qué reacciones crearían en el fútbol nacional? Lo hemos platicado y de poderlo tirar Pero no hemos tenido la oportunidad por lo mismo Por la presión, por la posición que estamos Como es Camiani, venimos hace rato planeando hacer esa jugada Obviamente si nos pasa por la mente hacerlo algún día Sea cual sea la crítica Contar sea gol Y que nosotros podamos ganar también ¿No? Por supuesto Entonces No, si quieren Lleguen ahorita Adiós Adiós